Controversia, pues ¿quién estaría liderando la sesión de Cabildo? ¿Quién es el señor Regidores? El reglamento ya es muy claro, en caso de ausencia de la presidencia municipal, los señores regidores se ponen de acuerdo y le chingan a uno de sus integrantes para que pueda presidir la sesión. No hay mayor problema.